Ahora el golpe de Demis a R-Truth, esto es un auténtico pandemonio, se están dando golpes hasta en la rampa vestibular, vimos el topetazo tan tremendo que se llevó Zack Ryder, ahora es John Morrison, el que le intenta destrozar ahí Sigue las hostilidades, ahí tiene más John Morrison con Demis Sí, lo está pasando mal el árbitro Juan Carlos Cerezo, el de cine de Bodrio, ese programa durísimo El presentador con Carmen Granada Menos mal que no está el otro que tocaba el piano ese Así, Joan Sebastián ¡Baj! ¡Atención! Terrible la Torre de la Muerte, durísimo el golpe que se han llevado ahí los tres con R-Truth hecho trizas Bueno, qué combate tan tremebundo, atención, ese cutter que hace R-Truth Ha dejado maltrecho a Morrison, era un Osaka Street cutter, atención, ahora sale de nuevo Zack Ryder Un combate trimibundo, atención al golpe de nuevo de R-Truth, al que estamos viendo un fortísimo, eh Tiene músculos hasta en las orejas, eh Ahora se ha dado por la rinconera ahí del ring Atención, Zack Ryder, uh, vaya tijera durísimo para derribar ahí a R-Truth R-Truth, del Wemble, R-Truth, ahí Jim Morgan Sí, 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 esto es un pandemón Si, R-Truth está bastante golpeado, ha recibido un golpe durísimo en la mandíbula con un testículo del rival, ha sido francamente duro el golpe Terrible ahí intentaba el R-Rider, atención, uh, uh, y, atención Juan Carlos Cerezo tiene el estado, eh Ahí está DeMitch, como ha aprovechado el momento, le quita el cinturón a Juan Carlos Cerezo Se lo ha quitado de las manos Y ahí tienen, como recupera de esta manera tan trecilante el título DeMitch Vale a combatazos señores Recupera su título de Miss de campeón de Estados Unidos Pero ¿cuánto le durará? Nada más acabar el combate Retrude solicitó ejercitar su opción de revancha Y ese nuevo combate por el título de los Estados Unidos Tendrá lugar en la próxima gran velada De la WWE en Fatal 4 Ways Pero atención Todavía nos quedan contenidos durísimos Has cometido un error durísimo No, no, el error lo has cometido tú Estás despedido ¿Por?